Y ya le dejo el micrófono. Sí, bueno, como usted bien decía, Bavi, se produjo un accidente, creo que está también en el periódico local, en el diario, y tiene que ver con dos, dos personas que viajaban, se movilizaban en sentido Pehuajó-Trenquilau, que en la altura de Madero parece que se produjo el huelco. Así es. Bueno, el tema es que hay un pehuajense que estuvo en el lugar, estuvo con las personas que sufrieron el accidente, estuvo para contenerlas, para ayudarlas, cuando se enteró del hecho, como estaba cerca, se fue en el auto. Y él es Leo, está ahora, en este momento, lo tenemos en línea, no sé si nos estás escuchando. Buenos días, Leo. Hola, buen día, Pedro, buen día, Bavi. Buen día. Gracias por recibirnos y atender nuestro llamado. No, por favor. Bueno, justamente muy preocupados e interesados en el estado de salud de las personas, porque, según decía el diario, tenían lesiones de consideración. ¿Es esto correcto, Leo? No, no, no. Yo cuando llegué al lugar del hecho, me enteré por, digamos, por mensaje de texto, de compañeros, me fui a este lugar, sí, porque, bueno, son chicos que yo los conozco, que he estado con ellos en el transcurso de la semana, y bueno, fue en el kilómetro 388, pasando a Madero. Bueno, cuando llego allá, bueno, el muchacho estaba sentado, estaba shockeado. Su compañera, que es de Trenclauquen, el muchacho de América, viajaban juntos, y también caminaba y hablaba por teléfono, así que no, no, les digo sinceramente, ni un raspón tenían. ¿El auto cómo quedó bastante destruido? No, el auto no quedó más. Tenemos unas fotos, después las vamos a subir a la página para que puedan ver. Supuestamente se le cruzó un animal, bueno, ellos dicen que fue un zorro o un perro, y se asustaron, y bueno, justo, bueno, agarraron el guarra y, bueno, volcaron el auto. En su momento pasaban, pasó gente, vieron el tema del accidente, bueno, se bajaron a ayudarlo, pero no, bárbaro, la verdad que volvieron a nacer. Y me pregunto, ¿esto a qué hora fue aproximadamente? Más o menos, cerca a las 20 horas, más o menos. ¿A las 20 horas? 20 horas, no, 20, sí, 20.40, más o menos, 20.45. Sí, bueno, debe ser para un conductor de un vehículo, calculo yo, no se te cruza un animal. La parte estaba muy transitada en la Ruta 5. Muy transitada. Sí, sí. Bueno, entonces podría haber sido mucho peor, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, mucho peor. Y cuando llegaste al lugar que estaba el auto... No, el auto estaba sobre mano derecha, como quien miraba para los de Pebojó, digo, acá yo pensé lo peor, porque bueno, yo estacioné mucho más adelante, con mi auto, con las balizas, bueno, salí corriendo, y bueno, con la interna en mano, y cuando llego, bueno, la persona estaba sentada, y bueno, cuando me vio, me conocía... ¿Era un masculino y un femenino? Sí, un masculino y un femenino, sí. ¿Tenés idea de dónde pueden ser, de qué localidad? El masculino, de América, sí, y la chica, de Tranquilauken. De Tranquilauken, mirá. Bueno, debe haber sido traumático, ¿no?, para vos. Yo para mí también, porque me sentí algo, no sé, algo en el pecho, como que a uno le da ganas de llorar, digamos así, pero bueno, no sé, qué sé yo, pero estuve ahí con ellos, se quedaron tranquilos, muy agradecidos por todo, así que, pero bueno, salió todo bien, gracias a Dios. El auto recién lo empezaba a pagar, eso yo le decía a él, le digo, gordo, eso es lo de menos, le digo, si no se puede hoy, se podrá mañana. Claro, sí, 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 lo importante es el hecho de... No, no, seguro, sí, sí. No, bueno, bueno, después vino un auxilio de acá, el auxilio salió de acá de Pehuajó, fue hasta Paso, y ahí de Paso, bueno, ya le esperaba un auxilio de Tranquilauken, sí, bueno, con la familia, pero bueno, después me mandaron un mensaje dos de la mañana cuando llegan a su destino, volviendo de vuelta a agradecer, pero todo bien, salió todo bien. Te agradecemos mucho, Leo, la información es muy precisa y mucho más amplia que la que pudimos ver en el diario, ¿no?, con detalles. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Bavi... No, agradecerte profundamente este informe realmente estupendo que has mencionado, que has dado, y bueno, y lamentando, bueno, el suceso registrado, ¿eh? Bueno, gracias, Leo. Ahora un saludo, muchas gracias a ustedes. Chau, 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 hasta luego. De esta manera estuvimos dando una información de primerísima mano con alguien que fue testigo de un accidente, uno más de los tantos que ocurren en nuestra ruta.